A pesar de haber forjado una exitosa carrera en el mundo de la actuación que ha traspasado fronteras, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la vida de Sandra Echeverría. De hecho, durante su debut en Hollywood al lado de grandes histriones, como su compatriota Salma Ayek, la actriz no la pasó tan bien y hasta afirmó haber sido víctima de bullying por dos de sus coestrellas. Aquí te contamos los detalles. De acuerdo con la protagonista de la bioserie de María Félix, tuvo una experiencia amarga junto a Aaron Taylor Johnson y Tyler Kitsch, con quienes compartió créditos, en 2012, en la cinta Sabajes. Me acordé de una historia de bullying en un proyecto que filmé hace 10 años. Dos actores muy famosos. Me volvió a dar mucho coraje, y algún día se las contaré. Si pasara hoy, definitivamente los hubiera acusado. Aclaro, bullying, no acoso, escribió Sandra Echeverría a través de su cuenta de Twitter. En su relato, la famosa 37 indicó que todo ocurrió durante una de las escenas donde los tres estaban en un vehículo. Me tocó una escena con Taylor Kitsch a Aaron Taylor Johnson. Veníamos en una camioneta. Yo supuestamente secuestrada con las manos y los pies atados en la cajuela. Pues les pareció muy chistoso entre Tomás arrancar la camioneta durísimo, detalló. Para que saliera volando y me golpeara con el movimiento de la camioneta. Yo estando atada de pies y manos no me podía agarrar y ellos solo lo hacían más fuerte para que yo me lastimara más. Mi papá veía todo desde lejos y estaba morado de coraje. Yo toda lastimada bajé, añadió la actriz. Tras el incidente, Sandra Echeverría fue abordada por Aaron Taylor Johnson, quien le ofreció una disculpa por lo ocurrido en el set de grabación. Después en la primera Aaron llegó a disculparse. Por lo menos él sí parecía sentirse mal. A Taylor le valió madre. ¿Eso te da el poder de Hollywood? No lo sé. Sentencio. Para finalizar, la protagonista de melodramas como Marina y la Fuerza del Destino aseguró que de ser víctima de un incidente como este, reaccionaría de manera diferente. Hoy me volví a acordar. Diez años después, de cómo rebotaba yo en la camioneta mientras me trataban de lastimar yo y si volviera a pasar definitivamente hubiera dicho algo. Gracias. Gracias.